¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Becken Sanazar y bueno, primero quiero agradecerle a aquellos que han escrito allí en los comentarios, los que han dado like, muchas gracias. Y como no prometí desde duda, les tengo el arreglo que hace la guitarra en la canción Amén de Ricardo Montaner. Entonces, en este momento vamos con el video, vamos a aprender este arreglo, pero primero quiero recordarles que por favor se suscriban, denle like y en los comentarios me pueden colocar allí que les gustaría que viéramos en el canal, que contenido, algún arreglo de guitarra, que otros covers, técnicas, géneros, escríbanme allí por favor en los comentarios para yo saber y empezaremos a subir ese contenido, sirva para todos nosotros que sigamos aprendiendo de la música y podamos explorar y aprender mucho más. Así que, ¡vamos con el video! Ok amigos, ahora vamos a aprender paso a paso lo que hace el arreglo de la guitarra. Lo primero que vamos a tener en cuenta es el arreglo que empieza haciendo un glissando desde la nota de Sol hasta La. Entonces, hacemos este movimiento desde la tercera cuerda. Vamos ahora a la nota de Do que está aquí abajo, de esa forma. Y dejamos sonar el A para que le dé ese efecto como de triada, ¿no? De triada menor. Aquí está. Ahora hacemos lo siguiente. Toco Do otra vez y me devuelvo a este Si. Luego voy a hacer una pequeña pausa y miren lo que voy a hacer. Hago un glissando otra vez desde Do a Re y me devuelvo a Do. Luego vamos a hacer otro glissando hasta la nota de Mi. Re. Otra vez vuelvo a la nota de Do. Si. Vuelvo otra vez a Do. Bueno, aquí vamos a volver a la nota de Sol. Para terminar en un La. Esa es la primera parte. Entonces. Esa sería, amigos. La segunda parte del arreglo sería la siguiente. Entonces tocamos Do. Sería de esta forma. Aquí en esta parte vamos a tocar Do. Si. Volvemos otra vez a Do. Y aquí vamos a tocar la nota de Sol. La siguiente es. Ok. Entonces veamos aquí la figura. Miren. Y la parte final sería la siguiente. Esa sería la figura. Es decir. Ese sería el arreglo de la canción Amén. Espero que les sirva.